Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Los que conocen de cerca a los integrantes del régimen dictador de Venezuela están alarmados por lo que piensan que le deparará al futuro del país. Por eso, uno de los desertores del chavismo hizo un llamado al pueblo venezolano para rebelarse en contra de Nicolás Maduro. Y nosotros no podíamos perdernos esta noticia para contarte de primera mano todos los detalles, así que la invitación es para que te quedes con nosotros hasta el final del video y no olvides seguirnos diariamente. Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, fue el que se pronunció para hacer un llamado y advertir que, hoy en día, existen muchos motivos para rebelarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sobre todo luego que, 28 años después del 4 de febrero de 1992, Maduro se ha afanado en entregar los recursos de Venezuela. A 28 años del 4 de febrero, Maduro entrega la patria y la soberanía. Hoy hay muchas más razones que entonces para rebelarse en contra de este mal gobierno, consideró a través de Twitter. Es que, más allá de permitir la circulación del dólar y comercios que venden productos importados al estrato de mayor ingreso, el dictador venezolano lo que necesita es lograr aplacar la crisis económica para acercarse a su objetivo de retomar el control de la Asamblea Nacional. Y ante las soluciones económicas que plantea Nicolás Maduro, los analistas advierten que las medidas se quedan cortas y que son ineficaces. Recordemos que, a fin de surfear el colapso de la economía del régimen de Nicolás Maduro, eliminó de facto el control de precios y permitió la libre circulación del dólar, propiciando el fin de la escasez y la aparición de comercios que venden chocolates, licores y cereales importados al estrato de mayor ingreso. Al mismo tiempo, algunos empresarios se sienten optimistas por lo que catalogan como un cambio de dirección, pero la verdad es que la crisis está viva. La inflación avanza dos dígitos al mes y el FMI proyecta que el Producto Interno Bruto, que desde el 2013 se ha contraído un 67%, caerá otro 10% este año. El epicentro de la inflación es la constante creación de dinero para cubrir el desbalance entre los gobiernos y los gastos en las cuentas públicas. A fin de disminuir el desequilibrio, la Asamblea Nacional Constituyente, bajo dominio de Nicolás Maduro y señalada de inconstitucional por la oposición, aprobó la reforma del Código Orgánico Tributario y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Perseguimos cerrar el déficit fiscal, mejorar la recaudación, dijo Andrés Eloís Méndez, presidente de la Comisión de Economía de la Constituyente. En vista de que más de la mitad de las transacciones en la economía son en dólares, habrá una sobretasa en el IVA de entre 5 y 25% cuando el pago de productos y servicios se haga en divisas y las multas al comercio y las empresas estarán indexadas al euro, cuya cotización aumentó 7.000% el año pasado. Esto nos permite que no se devalúe el ingreso fiscal, añadió Méndez, pero las medidas lucen ineficaces ante la magnitud del desequilibrio de las cuentas del gobierno. José Manuel Puente, profesor de la Universidad de Oxford, explica que, de acuerdo a las cifras del FMI, el déficit fiscal se ubica entre 19 y 23% del PIB, una magnitud gigantesca que es imposible reducir de manera importante, aumentando los impuestos a una economía que se ha contraído severamente. Aproximadamente te queda un tercio de la economía que existía en 2013 para cobrarle impuestos y en cuanto al tema de indexar las multas al tipo de cambio del euro, la experiencia indica que cuando las multas son desproporcionadas, crece la evasión. Agrega José Manuel Puente. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, afirma que Lo que destaca es la tendencia del régimen de Maduro a penalizar la tenencia de divisas. Esto va a provocar que gran parte de las transacciones en divisas se van a realizar en negro, que muchas empresas opten por operar en la opacidad en la informalidad y eso va a ser una tendencia difícil de revertir, menos espacio formal para la actividad comercial y más informalidad. La inflación golpea con mayor fuerza al estrato más pobre, que no tiene ingresos ni ahorros en dólares, que le permiten superar el alza en el precio de los alimentos. La caja de herramientas para tratar de controlar la inflación en un año en que están pautadas las elecciones parlamentarias incluye, junto a la reforma tributaria, un mayor uso del petro en los pagos a pensionados, trabajadores públicos y empresas. El petro es la criptomoneda que emite al gobierno y, según la información oficial, está respaldada por reservas de petróleo, oro, hierro y diamante, gracias a lo cual, en teoría, su valor se mantiene estable con respecto al dólar. Un aspecto importante es que, a diferencia de las otras criptomonedas como el bitcoin, que son independientes de los gobiernos, la administración de Nicolás Maduro tiene el poder de aumentar el número de petros en circulación. Funcionarios del Banco Central y el ministro de Finanzas explican que la idea es que, como el petro no se devalúa frente al dólar, quienes lo reciben como pago lo conservarán por un tiempo y no buscarán gastarlo o cambiarlo a divisas cuanto antes. De esta forma, el petro ayudará a mantener estable la cotización del dólar en un año electoral. Pero, no ha habido mayor éxito en crear confianza, no, porque en diciembre, 7 millones de pensionados y trabajadores públicos recibieron un bono de medio petro, equivalente a 30 dólares, pero, buscaron gastarlo cuanto antes. La desconfianza es total en medio del hundimiento de la moneda oficial, el bolívar. La desconfianza es total en medio del hundimiento de la moneda oficial, el bolívar. Tras dos años de hiperinflación, el bolívar ya no se emplea como unidad de cuenta porque los precios aumentan a una tasa anual de cuatro dígitos. Tampoco sirve como reserva de valor porque su capacidad de compra se diluye y es difícil emplearlo como medio de pago porque se requieren fajos de billetes para utilizarlo en una transacción. Si bien el gobierno puede imponer el uso del petro, aumentando la cantidad de pagos que hace con la criptomoneda, no puede obligar a que las empresas y los particulares quieran mantenerlos como reserva de valor. El 14 de enero, el gobierno publicó un decreto que obliga a las aerolíneas extranjeras a pagar en Petros toda la gasolina de aviones que vende PDVSA, la empresa petrolera del Estado. Fuentes consultadas explican que el objetivo de esta medida, además de propiciar la compra de Petros, es captar dólares en efectivo en momentos en que las sanciones de Estados Unidos le dificultan al gobierno el manejo de cuentas bancarias. La idea es que se incremente la demanda de Petros y que en la medida de lo posible las empresas lo compren con dólares en efectivo, así se captarían divisas que permitirían evadir el bloqueo de Estados Unidos, dice un funcionario del Ministerio de Finanzas. Pero el camino no luce fácil, no. Las sanciones de Estados Unidos prohíben las transacciones con el petro y empresas extranjeras ya han hecho saber al gobierno que no están dispuestas a violar esta prohibición porque se exponen a que sus activos en Estados Unidos sean congelados. Fuentes consultadas explican que las líneas aéreas extranjeras no contemplan comprar Petros y además se niegan a pagar el combustible a PDVSA con dólares en efectivo. Actualmente las líneas aéreas extranjeras pagan la gasolina de avión a una empresa que sirve de intermediaria con PDVSA. Las recientes medidas económicas también incluyen un mecanismo que le otorgará mayor poder al gobierno para decidir cuáles empresas y qué sectores de la economía obtendrán financiamiento a través de la banca pública y privada. Cada mes un comité compuesto por cuatro ministros, el presidente del Banco Central y los demás que establezca el presidente de la República mediante decreto, decidirá el destino de entre 10 y 25 por ciento de los créditos. El financiamiento deberá ir a personas o empresas relacionadas o vinculadas a los sectores productivos, un concepto muy amplio que le otorga al comité una gran discrecionalidad. Con ese decreto es perfectamente posible que me entreguen una lista de empresas públicas quebradas que tengan que financiar obligatoriamente por orden del comité, dice el presidente de un banco que prefiere reservar su identidad. La bancarrota venezolana es simple. Tras no ahorrar durante los años en que el barril se cotizó a niveles récord, no invertir para mantener la producción petrolera, endeudarse masivamente, malbaratar el dinero y perder el crédito internacional, la revolución bolivariana se quedó sin suficientes dólares y recortó la oferta de divisas, propiciando una severa disminución en las importaciones que las empresas necesitan para producir. Al mismo tiempo, el gobierno originó la hiperinflación y el desmoronamiento de la moneda, creando dinero en grandes cantidades para tapar artificialmente el desbalance de sus cuentas. Posteriormente se añadió el impacto de las sanciones de los Estados Unidos, que considera fraudulenta las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en el 2018. Analistas coinciden en que sin financiamiento internacional en cantidades suficientes como para aumentar las importaciones de materias primas e insumos, a fin de que las empresas puedan aumentar la producción, el país continuará hundido en la depresión. Esperemos que el futuro económico del país no sea tan desolador como lo pintan. Por eso nosotros llegamos al final del video del día de hoy, nos vemos en uno próximo. Esto fue Hechos Internacionales, recuerda, comenta, comparte y dale like, y déjanos abajo tus comentarios con la información que más te interesa conocer. Chao, chao. Chao.